Como parte de las acciones de la Estrategia de Restauración del Tejido Social que impulsa la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, colonias del puerto de Acapulco como Renacimiento, Zapata y zonas aledañas, durante esta semana realizaron acciones por parte del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo, PAMAR, que forma parte del sistema DIF Guerrero, que dirige su presidenta Liz Salgado Pineda y quien busca generar bienestar para las y los guerrerenses. Estas acciones consistieron en asesorías jurídicas, pláticas de prevención en adicciones sobre las emociones, prevención de embarazos, juegos didácticos, actividades recreativas socioemocionales, encuestas sobre prevención de adicciones, donde se atendieron a infantes y adolescentes de 6 a 17 años, con el objetivo que identifiquen y conozcan los riesgos en su entorno social, generando una concientización para sus decisiones futuras. Asimismo, se refuerzan las competencias sociales y emocionales encaminadas a afrontar diversos riesgos físicos y emocionales. También se realizaron actividades recreativas socioemocionales con adultos mayores en la Casa de Día Rosita Salas, en Ciudad Renacimiento, con la finalidad de promover el desarrollo de habilidades para reconocer y manejar las emociones propias y de las demás personas. Esta innovación educativa contribuye a la educación formal para responder a las necesidades sociales. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.